¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a mostrar cómo puedes preparar clarasol desde casa con solamente un ingrediente súper fácil de conseguir. Ahorita que necesitamos estar desinfectando los baños, las superficies, los patios, para todo te va a servir. Así que vamos a ver cómo se hace. Nuestro único ingrediente van a ser estas pastillas. Estos son de la marca Harpy, pero ustedes pueden encontrar de cualquier marca, puede ser hasta la más sencilla. Van a encontrarlos en farmacias Guadalajara, en el supermercado, en las trapalerías, en cualquier parte. De estas son cuatro, pero me están regalando una. Este tiene un precio de $46.50. Vamos a utilizar solamente dos pastillas para hacer 10 litros de clarasol. Así que 10 litros de clarasol nos van a salir en $23 pesos. Estas pastillas lo que tienen es que tienen cloro concentrado, también ayudan a desinfectar y tienen el aroma a cloro. Entonces es buenísimo para hacer nuestro clarasol. Vamos a desbaratar muy bien estas pastillas, puede ser con el martillo o con cualquier otra cosa. Terminé haciendo trocitos de la pastilla porque las de Harpy son muy chiclosas. Así que estos payasitos se van a facilitar a la hora de disolver. Vamos a necesitar un recipiente de 10 litros, puede ser una cubeta, a mí me gusta esta porque tiene su tapa, o un carrafón. Lo que vamos a hacer es empezar a llenar nuestra cubeta o nuestro recipiente. Aquí ya tenemos llena nuestra cubeta con agua. Lo único que vamos a hacer es agregarle las pastillas. Vamos a empezar a mover muy bien a que se disuelvan. Así vamos a estar un buen rato hasta que se disuelvan. Si ustedes no quieren esperar a que se hagan, solamente le agregan las pastillas al agua y lo dejan toda la noche y al siguiente día estará listo. Yo sí los disolví para que vean cómo va a ser el resultado. Este va a ser su cloro. Van a ser 10 litros de cloro, si quisieran 20 pues se buscan un garrafoncito y le echan 4 pastillas. Dependiendo de la marca es el aroma, este no huele mucho, está muy ligerito y a veces es mejor porque hay muchas personas que son alérgicas al olor. Los animalitos también. Este pueden utilizarlo, lo pueden agregar en una botella con rociador y pueden desinfectar las superficies. Agregan un poquito a su agua para lavar el patio. Si quieren desinfectar los trapos, para todo les va a servir. Si ustedes quisieran preparar clarasol ya con químicos, van a utilizar 5 litros de hipoclorito sódico o las pastillas. Yo he visto que las venden en Mercado Libre y te los llevan hasta tu casa. Vamos a utilizar 5 litros de hipoclorito sódico con 15 litros de agua. Los van a integrar muy bien y ya tienen ahí 20 litros de clarasol. Ojalá que te haya gustado este tip. Si te gustó, ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Déjame un like, un comentario y suscríbete. Bye.